...protección para que la Asamblea no cumpla su rol de seccionar. Señor Presidente, a confesión de parte de relevo de prueba, tiene que analizarse la conducta del asambleísta. No es posible que usted convoque como primera autoridad y él se oponga. Y lo peor de todo, Presidente, que en lugar de poner las posturas en este hemiciclo, busca la justicia ordinaria, es decir, que no tiene la capacidad de mirar cuáles son sus responsabilidades como asambleísta de la República. Es triste y lamentable, señor asambleísta, con todo respeto. Pero aquí venimos a debatir con altura, no fuera de las competencias ni del lugar que nos corresponde. Señor Presidente, en la interpelación vimos a un showman Ulloa. Lamentablemente es la forma de actuar en todas sus acciones en el quehacer diario. Vino a darnos una clase de moral. Y claro, señor Ulloa, nunca se va a olvidar de mi apellido y de este negro, pero no se va a olvidar jamás, porque tuve la oportunidad de mostrarle que es un sinvergüenza, dentro de las impugnaciones que usted quiso mostrar aquí, diciendo que participábamos los asambleístas. Sí, porque recibimos denuncias ciudadanas y de funcionarios que comparecían a esa Comisión de Transparencia, Presidente y compañeros. Es así que el 31 de agosto del 2022, personalmente y muchos compañeros presentamos impugnaciones a estas comisiones de selección. Y cáigasen, señores asambleístas, investiguen, googleen ahorita. Miren el nombre de la señora Mercedes Noemí Albiar Galarza. Mírenlo ahorita en los googlees, si gustan, busquen. Resulta que era miembro de la Comisión de Selección. A fecha de agosto que presentamos nosotros las impugnaciones. Pero cáigasen de espalda. Resulta que esta ciudadana, el 16 de diciembre del 2021, fue posesionada como directora provincial del IES Machala. Puede ser transparente un proceso cuando funcionarios del gobierno son miembros de una Comisión de Selección. ¡Qué vergüenza, señor Ulloa! ¡Qué vergüenza! Y ese es solo uno de los tantos nombres, señores. Es decir, que siete, ocho meses después de ser posesionada, constaba en la lista como miembro de la Comisión de Selección. Pero esto tiene un hilo, señores. Recordarán ustedes un nombre famoso, señor Aparicio Caicedo. Coincidencialmente, la mayoría de estos ciudadanos impugnados fueron denunciados en una lista que se decía entregada por el señor Aparicio Caicedo. Esto es una muestra más para que este Consejo sin vergüenza se vaya a su casa hoy. Y si alguien tiene duda, y si alguien tiene duda, revisen en este momento el nombre de las ciudadanas que les estoy mostrando. Y revisen el listado de los miembros de la Comisión de Selección. Y si alguien le quedó duda en votar esta noche, y si alguien le quedó duda en votar esta noche, reflexión en su voto por el amor a la patria, por el amor al país, porque tengamos autoridades proba que garanticen el control de los recursos de los ecuatorianos, ya no, basta de sinvergüencería. Señor Presidente, compañeros asambleístas, hoy tomamos una decisión por el país y por las familias ecuatorianas, todo a votar en contra de este mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, de estos cuatro vocales, que el señor Ulloa vino aquí a hacer un show, a decir que él está bañado en agua bendita. Refute esto, señor Ulloa, porque se lo demostré en esa sesión y le pude decir delante de la gente que estaban ahí que usted permite estas cosas. Entonces significa que su administración no es tan transparente, pues. ¿O es que es fácil dejar pasar y dejar hacer y venir aquí a la Asamblea a decir que es tan impoluto, que no tiene nada que ver? Si no hace control en las acciones que le corresponden, tampoco puede darle autoridades probas al país. Muchas gracias, Presidenta, Presidente, perdón. Gracias. 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 Gracias.